El transporte público de pasajeros en la provincia de Tucumán se encuentra en emergencia, en emergencia por ley, es decir, dada a los diferentes problemas que está teniendo, problemas a niveles empresariales, problemas que hoy las unidades, tenemos un parque automotor bastante avejentado, tenemos colectivos, los colectivos, los promedios son aproximadamente de 12 años y en ese sentido el proceso inflacionario evidentemente le está trayendo muchos problemas para prestar los servicios. Hemos visto lo que ha incrementado el gas hoy, hemos visto el proceso de devaluación que hemos tenido y en ese sentido lo que hemos conversado hoy, primero, no parar el transporte público de pasajeros por lo que significa para cada uno de los tucumanos y tucumanas que utilizan ese servicio, es decir, hoy se fueron con el compromiso de no parar el transporte público de pasajeros. Segundo, nosotros asumimos el compromiso de que el Ministro de Economía que va a Capital Federal va a hablar con las autoridades de transporte por las compensaciones nacionales, compensaciones nacionales que todavía ninguno de los gobiernos nacionales que pasaron han cambiado la distribución, esa distribución que tiene grandes asimetrías. Nosotros no podemos sólo como provincia sostener el servicio público del pasajero, habiendo compensaciones nacionales donde el 85% se queda en Capital Federal, el 85% se subsidia a los porteños y tan sólo el 15% se distribuye en 23 provincias. No podemos seguir tolerando lo que vivimos en el interior esta situación. Y por otro lado, el día jueves a las 8 de la mañana vamos a hacer ya una reunión con ellos donde de alguna manera la provincia va a ver qué medida va a tomar en lo instrumental, en lo económico, para que de alguna manera le podamos dar continuidad, sustentabilidad y seguridad a la prestación del transporte público de pasajeros. Es decir, transmitimos tranquilidad a todos aquellos usuarios del transporte público de pasajeros en la provincia de Tucumán. Bien, yo quería, ¿cómo le va? Buen día. Quería preguntarle al Ministro de Seguridad un poco más de precisiones sobre el operativo en el que se detuvo a estas personas, quiénes son, de qué áreas son estas personas y aprovecharlo también para preguntarle por el estado de salud del policía que fue gravemente herido en un hecho en el que falleció un presunto delincuente también. ¿Qué tal? Buen día. Bien, se hicieron cuatro allanamientos en el día de ayer, donde primero se hizo una investigación, se investigó, se siguió la línea que el Ministro Maso había indicado, se siguió, se profundizó con las áreas de la brigada de investigaciones y delitos telemáticos y luego se contrataron los domicilios y se hicieron los allanamientos. Son tres personas, cuatro domicilios y tres personas que fueron detenidas dentro de esos cuatro domicilios. Dos personas del sexo masculino y una del sexo femenino y que en estos momentos, bueno, están siendo declaradas, están declarando. Áreas no pertenecen a, hasta el momento que nosotros sepamos, no pertenecen a ninguna área del gobierno de la provincia, estas personas que están detenidas. Bueno, fue una investigación que se tuvo que hacer rápido, de una manera rápida, en reserva, sobre todo, y también rápido porque las pruebas digitales son las que se evaporan rápidamente. Así que, bueno, eso fue lo que se buscó. Se puso en contacto el jefe de policía y la gente de la brigada, se puso en contacto con el Ministerio Público Fiscal, con el fiscal doctor Sale, quien, bueno, colaboraron con ello, nos colaboraron con una medida que salga rápidamente, igual que los jueces, por lo cual estuvimos ya con los allanamientos ayer mismo. Y se pudo dar, bueno, con estos alimentos que pertenecen al lote, digamos, entregado por desarrollo social. Eso con respecto a esta causa. Con lo que me preguntabas, desde el Estado de Salud esperamos que se recupere, aún está en estado delicado. El efectivo que estaba en servicio adicional, estaba cumpliendo un servicio adicional en el Mercofrut, salía del mismo, estaba sin uniforme, y tuvo un enfrentamiento con dos delincuentes, uno mayor de edad y otro menor de edad. En este momento todavía está en el Hospital Padilla y en estado delicado. Así que esperamos realmente que se recupere pronto.